Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre algunos de los logros de El Salvador en Miss Universo. El Salvador posee un legado de logros en el certamen de belleza más importante del mundo. Y el mayor de estos es haber sido el primer país centroamericano en organizar Miss Universo en el año 1975. Pero además posee otros logros y entre ellos es Miss Universo 1955. En ese año la hermosa Maribel Arrieta Galvez se posicionaba como primera finalista del certamen universal. También ganándose el premio a Miss Simpatía. Y hasta la actualidad es la única salvadoreña que ha podido lograr ser primera finalista y por poco también ganarse la estatuilla de Miss Universo. Nos retornamos al año 1975 cuando esta edición de Miss Universo se realizó en nuestro país El Salvador. Y nuestra representante fue Carmen Elena Figueroa, la cual quedó entre las 12 finalistas. De las cuales muchos decían de que esto se lo había otorgado por haber sido sede El Salvador. Pero pues muchos sabemos de que ella pues realmente se destacó. Tenía un inglés impecable para la época y sentí que se desenvolvió muy bien a la forma también de hablar y de expresarse ante el público. Nos retornamos al año 1995 en la cual en esta edición de Miss Universo nos representó como Miss El Salvador Eleonora Carrillo Alamani. La cual ella quedó entre las 10 semifinalistas y para mi opinión ella merecía entrar aunque sea un top 5. Porque sentí que se destacó mucho a la hora de hablar, interactuar, a la hora de también dar su pasarela. Sentí que ella dio mucho como para poder haber llegado un poco más lejos. Pero bueno la verdad que dejó muy bien en alto el nombre de El Salvador en esta edición. Ahora nos retornamos un año nada más después y es el año 1996 en esta edición de Miss Universo nos representó Milena Mayorga. Pues ella ya tenía una experiencia previa digamos en certámenes de belleza, también había participado en televisión y modelaje. Y ella entró a las 10 semifinalistas dejando muy alto también el nombre de El Salvador porque sentí que se destacó. Pues muy bien, desde el año de 1996 El Salvador no ha tenido otra clasificación. Aunque es cierto que hemos, bueno, han enviado mejor dicho a muchas candidatas que tienen un calibre muy fuerte. Pero por A o B alguna razón pues no han podido entrar a las semifinalistas. Pero hasta el año 2008 fue con un rayo de esperanza y también pues se volvió a escuchar el nombre de El Salvador. Cuando Rebeca Moreno, nuestra Miss El Salvador 2008, se ganó el premio a Miss Simpatía. Siendo prácticamente el último logro que El Salvador ha tenido dentro de este certamen de belleza. Y eso ha sido todo y espero que te haya gustado estos logros que ha tenido El Salvador durante Miss Universo. Y esperamos que hagan muchos más. Así que hasta la próxima. Gracias. Gracias.